Llega información de Vialidad Nacional que asegura también del gobierno de la ciudad que tanto la avenida Juan B. Justo como Rivadavia son por unos días única dirección, one direction. Es cierto, porque vienen estos muchachos a tocar a la Argentina y está todo revolucionado. Gaby, ¿cómo va? Es así, muy buenas tardes. Claro, está revolucionado porque hace más de un año que las chicas sacaron, chicas y chicos sacaron sus entradas y llegó el fin de semana. Acaban de presentarse en Chile, ya sabemos que llenaron 50.000 personas, hicieron 23 canciones hora y media de show. Hoy repiten en Chile y después ya tenemos fin de semana aquí en Buenos Aires, sábado y domingo. En el Estadio de Vélez, alrededor del estadio, hay miles de fanáticas ya acampando desde estas horas. Ahí estamos viendo las imágenes porque está trabajando allí mismo Silvia Fernández. Silvia, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué se ve por allí? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Euforia es una de las palabras que podría describirlo, aunque a esta hora también espera porque comienza a moverse la fila de 800 metros que desde el día sábado se ha instalado en las inmediaciones de Vélez para ver a los ídolos, así los califican de One Direction o One D. Carpas, reposeras, cartones, todo sirve para soportar el frío, el calor y la lluvia de las últimas 48 horas. Y claro, todo además acompañado por mate, por gaseosa, porque hay que estar acampando en el lugar. Aquí hay tres fanáticas, a ver, miren, tienen remera de rigor, la vincha con la foto y se han venido a pleno. ¿De dónde? ¿Y cuál es tu nombre? Paz. ¿De dónde vinieron Paz? De Mar del Plata. ¿Vinieron sola con papá y mamá? ¿Cómo fue? Y nosotras dos vinimos con mi mamá y ella vino con los papás. Y a ver, para conseguir la entrada, ¿hace cuánto tiempo la sacaron? En junio del año pasado. ¿Vas a hacer algún favor especial en casa para que papá y mamá colaboraran con la entrada, que no fue muy barata, ¿no? Sí, tuve que aprobar todas las materias y no llevarme nada a diciembre. ¿Esa fue la premisa? Sí. ¿Lo logramos? Sí. Bueno, ¿vos de dónde sos? ¿De Mar del Plata también? Sí. ¿Cómo fue el viaje y cómo es esta espera tan larga para el sábado el show? Estuvo bueno. Lo peor de todo fue que algunas se colaron y no pudimos, o sea, se hizo la fiera más larga eso. Se colaron y nosotras que estamos esperando ahora. ¿Qué les dijeron? ¿Cuándo entran al estadio? ¿El sábado? Entramos el sábado, tipo seis. ¿Los cuatro? Los cuatro. ¿Y cuál es el tema favorito de One Direction? De todos. Todos. ¿Y de los cinco, el más elegido, el más seguido por las chicas? Harry. ¿Se animan sobre el final un pedacito de una de las canciones? ¿Dos o tres estrofas por lo menos? Sí. Vale, bueno, vamos. Mientras ustedes ven la fila, ven la espera y aguardan, como todos ellos, los que el grupo británico-orlandés se presenten en el estadio de Vélez, nos vamos con ellas cantando. A ver, ¿cuál? Midnight Memories, ¿no? Ahí está. A ver, ¿cuál? Joan Dijk. Ahí está, ahí va. Vamos. Un, dos, tres. I figured it out. I figured it out from black and white, seconds to nose. Maybe they have to take their thumbs, I know how they go.